Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Me presento, soy Malena. Vos eras Merlina, si no me equivoco. Perfecto. Sí, yo te llamé porque en el día de ayer recibimos tu correo electrónico en el cual nos pedías de una manera desesperada que te ayudáramos a conseguir pareja. Y antes que nada quería aclarar unos pequeños tantos antes de comenzar. Acá nuestro trabajo no es conseguir de pareja como tal, sino lo que hacemos es facilitar la conexión de distintas personas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a cargar en una web toda la información que vos nos des, como por ejemplo tus datos, obviamente nombre completo, edad que te gusta hacer, tu hobby y demás. No los datos como por ejemplo fecha de nacimiento y nada por el estilo, porque tampoco somos tan así. Vamos a cargar tu foto, que es la que nos mandaste en el mail, que de por sí tu foto que nos mandaste en el mail es muy distinta a lo que sos en persona, pero no pasa nada. Cada uno con sus métodos de seducción está perfecto. Entonces nosotros vamos a cargar tus datos, las respuestas a las preguntas que vos nos des y vamos a cargar también tu foto y eso hace que la persona que te interesa haga match. Es como si fuera un Tinder, pero más family y friendly y con los datos de las personas verificadas. O sea, no va a haber un asesino suelto que te pueda raptar ni nada por el estilo, así que vos tranquila. Ya aclarado todo, vamos a comenzar. Vamos con la pregunta número uno. ¿Tuviste novio o novia alguna vez? No, bueno. Vamos con la pregunta número dos. ¿Tu mayor miedo a la hora de tener pareja? Sí. Uy, eso se puede tratar en terapia mi reina. Tres. ¿Sos una persona tóxica? Tóxica, tóxica, tóxica. No, perfecto. Muy bien que no seas tóxica porque no sirve de nada, la verdad. Cuatro. Cuatro, 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 cuatro. ¿Sos insegura o inseguro? O digo, perdón, ¿sos insegura? Bueno. Vamos con la número cinco. ¿Te importa mucho el físico o no? Por ejemplo, ¿a vos te importa el físico o no? No. Perfecto. Seis. ¿Sos de demostrar mucho cariño? O sea, ¿demostras constantemente cariño o sos más tranqui? Ok. Ah, yo soy igual. Número siete. ¿Te gusta que te demuestren cariño? ¿A quién no le gusta igual? Perfecto. Número ocho, ocho, ocho. Calculator ocho. No, mentira. Es para entrar en confianza. ¿Sos intensa? Aguante la intensidad. Número nueve, nueve, nueve. ¿Te gusta la intensidad? Vamos con la número diez. La número diez. La número diez. ¿Sos exigente a la hora de elegir pareja? Por ejemplo, mucha gente que viene acá, por ejemplo, nos explica que no le gustan ciertas cosas o que es un poco exigente. ¿Vos a la hora de elegir una pareja sos exigente? ¿No? Perfecto. Perfecto. Número, número once, once, once. ¿Plan ideal para una cita? Sí. Estoy de acuerdo con vos. ¿Mates en la plaza es el mejor plan del mundo? Doce, 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 doce. ¿Crees en el amor a distancia? No. Yo tampoco. Número trece, 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 trece. ¿Te gustaría vivir con tu pareja? No. Si sabes que ellos también son muy creyentes en eso de que siento que convivir hace que un poco la pareja se desarme. Yo no podría convivir con mi pareja, no sé por qué. Yo soy re independiente y no me gusta estar mucho tiempo con una persona. Entonces, creo que separados, cada uno en su casa está bien. Catorce, 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 catorce. Estilo de persona, por ejemplo, no sé, ¿te gusta una persona que se viste como trapero, una persona coqueta, una persona rockera, una persona más aspecto, sumisa o ese tipo? ¿Cómo te gusta el estilo de persona en su vestimenta? Sí, es como un poco atractivo, ¿no? El hecho del trapero. Coincido con vos, coincido con vos, la verdad. Creo que te voy a hacer match. Quince, te gusta, o sea, te fija mucho en la personalidad, o mejor dicho, si te gusta que la persona tenga una personalidad bastante parecida a vos, ¿o no? A mí me pasa eso, que yo siento que la persona de mi misma personalidad voy a chocar siempre, porque yo estoy una persona bastante intensa, aunque no parezca. Entonces, es como que si tenemos la misma personalidad, vamos a chocar constantemente. Entonces, evitemos eso, mi amor, mi cariño, evitémoslo. Vamos con la dieciséis. ¿Te gustan los mayores o los menores? Mayores. Diecisiete. Cuando peleas, sos de levantar la voz. Sí. Para mí es lo peor que me pueden hacer. Número dieciocho, 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 dieciocho. ¿Te maquillas mucho para ir a una cita o son más de ir natural? Ah, te revoca completa. Ah, ok. Perfecto. Número diecinueve, diecinueve, diecinueve. Da más de lo que recibís. O sea, vos das, da, das, y no recibís, pero seguís dando. Sos igual que yo. Vamos con la veinte. Veinte. Veinte, veinte, veinte. Mayor miedo luego de terminar una relación. O sea, ¿viste qué? Por ejemplo, a veces muchos no terminan una relación por el que va a venir después. Vos tenés algún miedo en específico, ¿o no? La soledad. Mi mayor miedo es depender tanto de una persona que si me separo no puedo estar sin esa persona. Entonces, así como... Pero bueno. La veintiuno. Qué locura que hiciste por amor. Ah, mira la voz. La detenida, ¿sí? La veintidós. Locura que... Perdón. La primera es locura que hiciste y esta es locura que harías por amor. O sea, la anterior es que hiciste ya y ahora sería que harías por amor. Que estás dispuesta a hacer por amor. Perfecto. Veintitrés. ¿Qué consideras? Infidelidad. O sea, ¿qué consideras vos que es una infidelidad? Por ejemplo, yo considero que si mi pareja se está hablando con otra persona, no es infidelidad. No es una infidelidad. Pero hay chicas y chicos que consideran que así que si tu pareja se habla con otra persona, tanto como es infidelidad. Entonces, quiero saber vos, ¿qué opinas? Perfecto. Perfecto. Veinticuatro. 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 ¿Crees? ¿Crees o tendrías una relación abierta? No, como vas a decir que abierta Le vas a dejar la cabeza a él No, por favor, violencia no No tendrías, ok No, yo tampoco Es como que yo quiero, digo O sea, que si quieres una relación abierta O sea, déjame y ya está O sea, yo no voy a dejar que vos estés con otra persona Porque vos se te pinta O sea, too much, too much Veinticinco, veinticinco, veinticinco ¿Tendrías un emprendimiento con tu pareja? No, ay, yo tampoco Cuando se mezcla el dinero con la pareja Cagamos, cagamos fuego Veintiséis Sos de dependencia emocional O sea, depende bastante emocionalmente de una persona Ok La veintisiete Si sos una persona muy sincera Viste que a veces En la pareja La sinceridad suele arruinar bastante Aunque es lo correcto Pero la gente no está acostumbrada a lo sincero Y se ofende Ok Perfecto Vamos con la número veintiocho Estaría con alguien de tu mismo sexo O sea, estaría con una mujer Ay no, porque es lo mejor Es lo más Más mejor, iba a decir Qué boluda Es lo mejor que te puede pasar Es otra experiencia completamente distinta Tienes que aprovecharlo Ojo Que capaz te haga match Loca Vamos con la veintinueve Porque querés estar en pareja Si hace mucho no estás en pareja O sea, qué bichito te pico Que querés ahora estar en pareja Ah, mira Claro, mucho tiempo Sí, es que los domingos Cuando ves que no tienes pareja Un domingo es doloroso, ¿no? Lo voy a anotar Perfecto Vamos con la treinta Y con la última ¿Cuál sería tu futuro ideal? Perfecto Bueno Ahora lo que voy a hacer Es que te voy a sacar una foto Porque la verdad La foto que mandaste Está muy pixelada Y tiene mucho maquillaje Y la idea que te muestre natural Así que nada Te voy a sacar una foto A ver Te voy a pedir qué poses Otra Una más ahí Mira para allá A ver Bueno Perfecto Vamos a ver Si conseguimos A tu pareja ideal Ahora voy a cargar Toda la información En la base de datos Así que nada Te deseo mucho Mucho, mucho, mucha suerte Mucho, 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 mucho Suerte Chao 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 Chao